La Secretaría de Finanzas confirmó que en el municipio de Torreón se expidieron permisos falsos para conducir. Hemos detectado, sobre todo en el municipio de Torreón, la existencia de permisos para circular falsos. Entonces también todos esos vehículos están siendo consignados. Ya se hizo la denuncia en la delegación de la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila en Torreón. ¿Cuántos permisos se han expidido? Son cuatro permisos. Ya ve que existen unos permisos para circular sin placas que los damos por 15 días por primera vez. Esos los falsificaron. Entonces hay algunas formas que se detecta que esos permisos son falsos y se detectaron cuatro. Por otra parte, habló de las renuncias voluntarias que se solicitaron a los trabajadores del gobierno del Estado. Quedó sin efecto, no hay ningún programa de retiro voluntario. Bueno, el retiro voluntario es de cada quien, ¿verdad? Pero derivado a esa situación, lo que me comentaba hace un momento, me preguntaron. Todas esas cartas que se emitieron quedaron sin efecto. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.